Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de producto Gino, y el día de hoy les presentaré el video titulado nuevos neumáticos en serie 300. En este video te vamos a hablar sobre los beneficios de los nuevos neumáticos disponibles en los modelos Dutro 4 y Dutro 5, para que conozcas todas las novedades que Gino ofrece con tus socios de siempre. Como parte de la filosofía de mejora continua de Gino, hemos implementado una mejora en los neumáticos disponibles en todas las versiones de los modelos Dutro 4 y Dutro 5 de la serie 300. Ahora, estos modelos vienen equipados con neumáticos sin cámara de medida 215-75R17.5 y mixtos en toda posición, con lo cual mejoramos la seguridad y productividad de la operación de nuestros clientes. En cuanto a seguridad, este tipo de neumáticos ofrece una mejor disipación del calor, lo cual es principalmente útil a altas velocidades. Además, al no tener cámara, mejora la estabilidad de la conducción al reducir el bamboleo y las vibraciones. Otra ventaja es que su forro interior evita fugas repentinas de aire y pinchazos al neumático, lo cual contribuye a un mejor control del vehículo en caso de pinchaduras. Bajo este mismo escenario, también es una ventaja que todos los neumáticos tengan el mismo patrón de rodadura mixto, ya que facilita el cambio de la llanta de repuesto en cualquier posición, reduciendo costos operativos derivados de un desgaste prematuro. Por último, su nuevo tipo de patrón de rodadura mixto es ideal para operar tanto en zonas pavimentadas como no pavimentadas o trochas, mejorando notablemente su versatilidad para todo tipo de operación. Recuerda que nuestros modelos pueden adaptarse a cualquier tipo de carrocería para el transporte de diversos tipos de carga, como furgones para carga seca, refrigerados o isotérmicos, barandas metálicas o de madera, tolvas, cisternas, grúas, entre otros. No olvides que también contamos con el modelo Dutro Doble Cabina, usoso ideal para el transporte de carga y operarios. Este modelo tiene un peso bruto vehicular de 6 toneladas con una carga útil de 3.455 kilos para el transporte de carga y de hasta 6 operarios sin contar al conductor. El Dutro Doble Cabina es ideal para operaciones de soporte en telecomunicaciones, servicios, construcción, minería, entre otros, y destaca por su equipamiento de seguridad, el cual incluye espejos eléctricos de doble nivel con desempañador, un sistema de frenos ABS con tambores autoajustables y bolsas de aire para el piloto y copiloto desde su versión estándar. Por otro lado, su versión full incluye barras estabilizadoras, delanteras y posteriores, además de aire acondicionado original de fábrica, lunas eléctricas y cierre centralizado. Si quieres saber más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para Gino. Eso fue todo por hoy Gino Teros y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. Nos vemos.